¡Hola chicas! Espero que te den todo súper bien En el video de hoy, como dice el título Voy a estar haciendo una pequeña reseña Sobre las brochas que me estuvo enviando Real Technique Y de verdad que yo amo sus brochas Tengo brochas y tengo esponjas Y de verdad que me encantan un montón Y ellas me estuvieron enviando este kit de brochitas para ojos Como pueden ver, las brochitas tienen sombras Porque estuve realizando este maquillaje con esta brochita Y de verdad que me encantó un montón Esta brochita la estuve utilizando para aplicar la sombra mate En el pálpado móvil Y de verdad que me gustó muchísimo Es súper, súper blandita Como pueden ver, tiene sombra Es súper, súper suavecita Y no inca La próxima brocha que estoy utilizando Fue esta Que es de difuminar Yo la utilicé para aplicar el color azul Y que se mantuviera Bien concentrado Y luego con otra brocha Pues difuminé Lo que quedaba al borde Para mí es súper suave Y fue súper fácil En trabajar la sombra Esta brocha que pueden ver por aquí Tiene sombra azul Fue que la estuve aplicando En las cuestañas inferiores Y me gustó como aplica Y también utilicé esta misma brocha Para iluminación En el huesito de mi ceja Y de verdad que me gustó Para eso Algo que amé Con locura Es esta brocha Que pueden ver por aquí Es una brocha Para hacer el cat eye Ustedes saben Que yo estaba obsesionada Con esta Brochita Para hacer el liner Pero mis amores Esta brocha Es Otra cosa Es súper súper buena Me encantó Para hacer el liner De verdad que La recomiendo Al 100% Y lo último Que les voy a estar mostrando Es este cepillito Esto Es para separar Las pestañas A veces Cuando uno aplica Bastante Capas de máscara Las pestañas Se ponen como grumosas Y esto Ayuda mucho A separar las pestañas Y que Ese grumo Pues Se esparza No se quede Como pegado Y de verdad Que está súper chévere Yo antes Utilizaba Un Un alfiler Sé que estoy loca Pero yo utilizaba Un alfiler Para separarme Las pestañas Cuando se me mezclaban Con La máscara Esto es como Muchos alfileres Puestos aquí dentro Pero son botos No hincan Y pues Está súper chévere Así que No corro más riesgo En pincharme el ojo Y quedarme ciega Así que Esto está súper súper Chévere Vieron ver En los clips Que estuve poniendo aquí Que Si funcionan So no le estuve mintiendo Para yo hacer este review No De verdad Que me gustó muchísimo Y dije Quiero utilizar Las brochitas Que me lleguen Para hacerme El maquillaje Y mostrarles a ustedes Que Funcionaron Así que Así que No Mis amores Eso fue todo Por hoy Espero que les haya gustado Este video Y si fue así Dedito arriba Lo puedes comentar Y compartir Y las veo Hasta un próximo video Chao